Dios, esto me va a pasar el de dos récord, lo que lo hago ¿Dónde era el dominio? ¿Equipo capturando la zona C? ¿Dónde está? 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 zonas de captura A impedidas Que de puta Este tío Esta gente Reaparezco Reaparezco y te matan Esta pequeña controla Están tirando los spawns y todo A por azul Oh Mira Yo no paso Dios que raro A ver que me lo han encontrado Dios el no Me cago en la puta La gente Joder La gente juega Muerto Es que están campeando Yo Yo Me estaba hinchando por el lado derecho Estoy capturando Estoy capturando Estoy capturando Voy Hostia Oh no, no voy Bueno, no voy Dios que va loco Tres tíos contra mí Esto que mierda Tres tíos Están locos o que Soy un niño Soy estrellita ahora Como para que tengan Tres contra mil Estamos bien Le pillamos spam aquí en seis Aliados bloqueando la zona C Zona comprometida Dios que va loco Que va Que va Dios me comido la granada Con un palo Me botan a la nariz Buf 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 Como basta la ulti de este personaje Si, lo de ver a través de las paredes y tos No, pero la ulti La que se estaba cargando en el centro Te pone gafate visión nocturna y una pistola con silenciador De un tiro mata Si, si, claro Puedo utilizar ácido Yo creo que la primera vez te la uso Que guapo En besta toda la fiesta 23-7 más, cabrón Dios Dios Vamos a perder la D Tío, que mincha ahora Con la ulti mincha El equipo avanza hacia la C La zona C Chup Ate se mete Ate se mete Estamos perdiendo la zona C El equipo va a por la D conversations Locos No 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 Uff, y manado con el Franco, niño También, ¿no? Uff O sea, me acabo de hacer 8 bajas y ya con el Franco, ¿vale? Este es bien buen sitio La clave Armas conseguidas Dios, que malo, tío, que mal lo hice, tío Si va que consigo la raya, tío ¿Sabes que? Pero si le... Uff, si tuvieras la baja que me hice, Manu ¿Esta es la última baja aquí? Mira, se me trabao, tú ¿Qué? ¿Vas a moverte? ¿No? Pues ojalá me maten, loco Pausa y saca el pausa y quita el pausa y evite esta muerte No, 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 se me trabao ¿Sí? Pues no sé ¿Ves? No te pueden matar Chao, yo toca que la polla, manu ¿Pero no puedo atravesarlo? Sí, se lo debería joder ¿Qué? ¿Qué cara? Ellos, ellos Atravesar los ellos Ah, no, no, no Claro, es que mira, estoy viendo las piernas de mi personaje para que tú lo sepas Vale Bueno, de todas formas, ahora cuando cambié de ronda Que nos toque defender Espera cuatro minutos ahora como un segundo más No, ya Pero la primera vez que vivo son ahora Joder, para que tú no me dejas mover, igual Es más, mira como veo mi personaje, te van a mandar la fotito Estoy viendo mi personaje Primer boost del juego y te tiene que pasar, tí Está bonito el barco, man Las texturas están bien Por la cara, cabrón Mueve el paquete, dice Yo soy más carga que el paquete Estaba como fuera de tu propio cuerpo Sí, sí, es que no me podía mover O sea, veía como se agachaba el personaje Agacharme y moverme Y mover el arma de un lado para otro Eso es lo que hacía Podría mirarme alrededor, más que sea No, las puertas no me acerco, hermano A ver si me voy a buguear otra vez Me toca descender ¿Qué es lo que hay que hacer? Intentad que no lleven la carga para la... Misión actualizada Los enemigos deben superar nuestro punto de avance para ganar Debes impedírselo Objetivo abatido Dios mío, apóyalo Justo cuando fui a asomarme a tirar la granada Yo estaba mirando Y te comiste toda la piña Sí No sé exactamente lo que tengo que hacer, tío Nada, ir mandando a los tíos Intentad que no lleven la carga para adelante Si superan el 20% que tenemos nosotros Que sale arriba Perden Pero que hace este tío aquí Que hace este tío aquí Campeando Campeando Oh Acaba de terminar rápido Los enemigos están acercándose a nuestro punto de avance Acaba con ellos Vamos a ver qué tal esto Con el Franco Tres Dos Uno Tu misión consiste en asegurar las zonas de captura Equipo capturando la zona C Cambio el cargador Zona asegurada ¡Vamos a ver! 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 Tengo como un poco de altura Así anadioso ¡Suscríbete! ¡Pero cabrón que hay gente en el avión! ¡Válida! ¡Venga, hasta luego! ¡Vamos! ¡Ya, pero no hay que irme! ¡Ah! ¡Yajos de puta, tío! ¡Yajos de buraja, mar! ¡Yuj! ¡Madre! ¡No hay que irme! ¡Claro que no! ¡Siempre digo que algo bueno en esa casa fue nuestra misión! ¡Pero esa casa fue el final de Chile! ¡Para no subirás nada! ¡Para no subirás nada! ¡Joder! Y del fondo de ellos siempre me encuentran entre dos, tío ¡Vamos! ¡Dios! ¡Me quitaron la baja de tal manera, lul! ¡Hay uno de arriba! Ehh que guarro, que guarro como se puso el escudo Vamos a perder la B Vamos a perder la B Venga otro más 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 Venga otro más